Por quinta vez en la historia, los generaleños saldrán a las urnas para escoger a la cabeza de la municipalidad. Si comparamos el padrón electoral de 2002 con el de 2020, se dio un incremento de 38,683 personas, según los datos del Tribunal Supremo de Elecciones. Veamos los números de las cuatro elecciones anteriores en Pérez Celedón. En 2002, hubo 241 juntas receptoras de votos. Electorado en ese momento fue de 75,766 personas. Los votos recibidos, 17,364. Los votos nulos en 2002, 344. Y los votos en blanco, 190. Cuatro años después, las juntas receptoras de votos bajaron en 50, para un total de 185 en ese momento. El electorado subió a 86,526 personas. Los votos recibidos, 24,329. Los nulos, 355 en 2006. Y los votos en blanco en ese año, 125. En 2010, volvieron a subir las juntas receptoras de votos en Pérez Celedón. En ese año fueron 208. El electorado llegó a 98,271 personas. Los votos recibidos, 35,650. Los nulos, 490. Y los votos en blanco en 2010, 132. Y hace cuatro años, las juntas receptoras de votos fueron 221, una menos que este año. El electorado hace cuatro años fue de 108,626 personas. Los votos recibidos, 40,695. Los nulos, 689. Y los votos en blanco, 267. El porcentaje de participación en 2002 en Pérez Celedón fue solamente de un 23,6%. En 2006 subió a un 28,1%. En 2010, un 36,3%. Y en 2016 bajó a un 35,5%. La unidad social cristiana ganó en 2002 con 7,202 votos. En 2006 se volvió a imponer con 10,184. Liberación nacional ganó en 2010 con 11,778. Y el PUSC regresó al poder en 2016 con 13,065 votos.